Y ya está en el micrófono, ¿cuánta calla? Hola, yo soy Julio y yo soy Jorge y bienvenidos a un video más de Inside. Antes que nada queremos encararles una de las dudas que han tenido y nos han preguntado si este canal es solo para la compañía nacional de danza o enfocado a la compañía nacional de danza, pero no, realmente nuestro enfoque principal ha sido las artes escénicas. Sí, de hecho lo más lindo del arte es el poder conocer a varias personas, como en esta ocasión porque viajó hasta Guadalajara para compartir con nuestros compañeros del ballet de Jalisco. Y aunque no pude estar ahí, me encantaría haber estado, les agradezco por abrir las puertas a Inside. Sí, realmente yo también quiero agradecerles mucho por habernos abierto las puertas, les agradezco a todos el staff y a todos los bailarines que se dejaron hacer una entrevista y a todos los maestros, a Aldo, que fue el que contacté para poder conocer al ballet de Jalisco al modo Inside. Bueno, a ver qué nos preparamos, ¿de qué? Maleta lista. Vámonos. Bueno, hemos llegado. Vamos a ir a conocer un poco de las instalaciones del joven ballet de Jalisco. Vamos a ir a conocer sus clases, a sus bailarines. Estamos con... Fabiola. Y nos va a presentar lo que están haciendo en el ballet de Jalisco. Pues mira, estamos ensayando Chupote para presentarlo en septiembre. Y pues ahorita están con Kitri Basilio. Ok, muy bien. Kitri, ¿qué haces? Yo hago amiga y estoy aprendiendo a ver. Estoy con Marisa Jiménez, actual bailarina principal del ballet de Jalisco. Marisa, ¿cómo te va aquí en el ballet de Jalisco? Muy bien. Este, padre, esta nueva compañía ya vamos a cumplir tres años. Ve que están bailando muchas cosas. Están preparando hookers, están preparando quijote. Sí, estamos... La siguiente temporada tenemos lleno con hookers, quijote, bella durmiente, el flautista de Hamelin. Bueno, cascanueces... Bueno, una infinidad de cosas por hacer. Muy bien, oye, bailaste mucho tiempo en Alemania. Sí. ¿Qué tiempo estuviste en Alemania? Estuve cuatro, ocho, once años. Ok, ¿es del Stad Valley? No, estuve primero en Hamburgo, de ahí me gradué. Luego estuve cuatro años en la compañía de Hamburgo. Y después me fui a Berlín por tres años. Ok, ¿y cómo fue que llegaste a Alemania? Fui al Prix de Lausanne. Ok. Y de ahí, este, me becaron para ir a, a, becada a la Escuela de Hamburgo. Súper, muy bien. Bueno, Marisa Jiménez. Bueno, Fabi, dinos, eh, ¿cuánto tiempo tienen que preparar este ballet? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar? Bueno, este, ahorita estamos ensayando, pero ya vamos a salir de vacaciones. Nos quedan dos días. Ok. Este, y tenemos todo agosto y a finales de septiembre es la función de Quijote. Vale, súper. Pero también tenemos otras funciones porque nos vamos a gira y así. Súper, ¿a dónde van de gira? Sí, nos vamos a Mazatlán, vamos a ADF y, este, al Cervantino y a León también. Bueno, ahora Ciudad de México. Ah, sí, es cierto, Ciudad de México. Oye, ¿qué tal es público aquí en Felisco? Pues fíjate que es, antes, este, que no había compañía, era un poco complicado a la gente que fuera al teatro, ¿no? Ok. Pero, desde que empezó, este, el ballet de Jalisco, empezó como la gente a llamarle la atención, ¿sabes? Ok. Entonces, la verdad, hemos tenido súper buena respuesta porque en todas las funciones han sido boletos agotados. Entonces, eso es algo que está padre, pues, para el público de aquí de Guadalajara que conozca. De repente vas en la calle y te dicen, oye, tú eres la bailarina o así o cosas. Después, ¿no? Sí, dónde te firmo. Pero no está padre. Sí. Y ya es para ti. Súper, no, pues, qué bien. Bueno, amigos, eso es el ballet de Jalisco. Sí. Estoy con Norman Barrios, el ballet principal del ballet de Jalisco. Hola, Norman, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tengo tres años aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bien, bonito, bailamos muchísimo. Ya veo, ya veo que tienen bastantes funciones y próximas giras. Tenemos un montón de giras, hemos estrenado muchas cosas, bailamos Hookers, tú lo viste ya, de Balanchine, que aquí no se ha bailado en ningún otro lugar, entonces está padre. Muy bien. Estamos haciendo Quijote, ya hicimos Bella, hicimos Sistemeces, hemos hecho un montón de cosas, muchas funciones, mucha carga de trabajo, como somos poquita gente, entonces igual bailamos todo, siempre hacemos todo, o sea, a mí me toca hacer, o sea, me toca hacer principales, luego me toca hacer solistas, luego me toca hacer hasta cuerpo de baile, he hecho rata de cómo te hacía el ambiente, entonces me toca hacer todo. Muy bien, pero bueno, bueno, tú eres de Guatemala, ¿hace qué tiempo estás en México? Hace seis años ya. ¿Cómo llegaste acá? Fui audicionar a la Compañía Nacional, fui a Monterrey y aquí, entonces ya me quedé en la Compañía, estuve aquí un año, luego me fui dos años a Monterrey, estuve un año en el DF y ahorita llevo atrás acá. ¿Concursaste o estuviste en el Reality de Ópera Primera? Estuve en el de Ópera Primera en el DF. ¿Qué tal la experiencia? Uh, súper bien, o sea, es lo, por lo menos para mí ha sido lo más padre de mi carrera, ¿sabes? Muy bien. O sea, súper training, este, todo el día, de nueve a siete de la mañana, haciendo un montón de, de, entrenamientos, un montón de parades, un montón de variaciones, un maestro diferente internacional cada semana, no, estuve increíble. Muy bien. Bueno amigos, él es Norman Barrios. Bueno, esto ha sido un poco de la pared de Jalisco, esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Esto fue Inside. Si este canal es sólo para la Compañía Nacional de Danza, o enfocado a la Compañía Nacional de Danza, pero no, realmente nuestro enfoque siempre ha sido hacia las... Realmente nuestro enfoque, ha sido hacia las artes escéneas. ¿Eh? Realmente nuestro enfoque ha sido hacia las artes escéneas. ¡Nos vemos!